no solamente le salven la vida en ese momento a mi se me hace muy cruel que, ah, pues yo ya cumplí, yo le salvé la vida ahí a don Francisco pero que pasa cuando el después que se va de alta alguno de ustedes le ha dado seguimiento a un paciente, a un adulto mayor, dejando a un lado el tabú que no debemos de involucrarnos bajo ninguna circunstancia con los pacientes, pero hablando de nuestras del adulto mayor los que han estado en hora de servicio de ambulancia y les ha tocado adultos mayores han dado seguimiento saben que pasa con el paciente algunos sí la mayoría es que no ¿verdad que no? enfermería, pues sí de repente hacemos el amor del día qué bonito, le llevé la despensa, bien, me siento muy, muy, con mucho beneplácito, pero tenemos que empezar con ese adulto mayor que se fue que está en situaciones de calle, que tampoco son son vagos ni son indigentes son personas en situaciones de calle ¿verdad que no? entonces la invitación es detectar al adulto mayor el riesgo, darle un seguimiento así como hay clases cuidados estandarizados de enfermería bueno, pues si yo no hay un no hay un clases cuidados estandarizados de enfermería para el adulto mayor pues yo voy a crear uno si ya sé que se divide en cuatro esferas la evaluación integral pues tratar de hacer un protocolo considerar la funcionalidad las patologías para identificar trabajar con la familia o el cuidador hay que ser docentes estructura que minimice el riesgo chicos, para que mi paciente recaiga recaiga y me esté marcando ahora porque don Pedro se cayó ¿ahora por qué? ahora porque le duele el estómago ahora porque tiene un dolor referido a extremidad izquierda ok, continuidad hay que dar una continuidad de los cuidados y gestión de los casos en el seguimiento del paciente tras la alta y termino con esta frase chicos, fíjense bien el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad y no quiere decir que que vivamos solos en sentido literal pero al final de cuentas cuando tenemos problemas chicos y ustedes lo han visto aunque tengas a papá al novio, a la novia al amigo íntimo al crush a la befa al final de cuentas en esta vida vienes solo y tus problemas y tu cometido de vida lo llevas a cabo solo entonces no hay mejor reconciliación que reconciliarte con la soledad porque al final de cuentas así venimos chicos y así nos vamos a ir y como diríamos como te ves vivir y como me ves te verás muchísimas gracias gracias gracias